Oye, sigue la competencia por 10 mil dólares. Tienes que estar bien pendiente y votar por tu favorito para que pase a la próxima ronda en este espacio donde puedes lograr cumplir un sueño. Si tienes un talento, inscríbete enviando la palabra talento al 787-420-9020 y puedes participar aquí por 10 mil dólares, J.D. Si eres mayor de 16 años, envía la palabra talento ahora mismo al 787-420-9020. Dale para acá. Mire, ya estamos preparados. Yo tengo por aquí el primer participante que lo es Jeremy Ruth. Sí, muchas gracias. Jeremy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Lo más bien, lo más bien que usted. Bienvenido. Usted tiene 50 años y es de Ponce. Soy de Ponce. Es maestro de artes marciales de niños de necesidades especiales. Exacto. Somos el único grupo en Puerto Rico que se llama All Ability porque todos tenemos una habilidad. Claro. Y usted es el maestro. Yo soy el maestro. ¿Dónde está localizado? Estamos en la calle Guaralupe, alaito del Correo Antiguo de Ponce. ¿Qué arte le enseña como tal? Jabuchido. Un arte tradicional, fuerte, con disciplina, respeto y control. Perfecto. ¿Y de qué edades a qué edades usted lo escribe? Pues actualmente yo tengo estudiantes desde 4 años hasta 78. Pero mi mayoría pasión es trabajar con esos jóvenes que tienen autismo, síndrome Down y diferentes necesidades especiales y representar a Puerto Rico con orgullo. Me encanta. Está haciendo un trabajo excelente. Me gusta mucho. Muchísimas gracias. O sea que usted sabe de artes marciales. Sí, seguro que sí. Usted sabe que yo tengo en artes marciales aquí a Finito, Finito tiene cinta negra. Sí. Sí. Usted puede enseñar una cata. ¿Cómo que se le dice? Sí, cata, cata. Denle una cata ahí. ¿Cómo? ¡Guau! ¿Cuál es esa cata? Hanchín. 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 ¿Y usted va a competencia también? Seguro, seguro. Y representamos a Puerto Rico por todo el mundo. Yo llevé a los jóvenes míos en el 2019 a Estados Unidos y trajeron ocho estudiantes, 26 trofeos. Muy bien, excelente, qué bueno. Bueno, Jeremy, yo tengo, usted sabe que esto es una competencia, ahora vamos a lo que venimos de canto. Yo tengo por aquí una carta. Primero que todo, ¿con quién anda por ahí, mi amigo? Con una amiga. Con una amiga. Mire, Jeremy, ¿quién es Joyce? Una amiga. ¿La amiga que está aquí? Sí, que me trajo porque no tenía transportación y llamé a un amigo para me traer, no me pudo traer. So, llamé a la otra amiga. Pues esta carta es de Joyce. Yo parezco de síndrome de dyslexia severa. Pues lo leemos. Eso no es problema. Lo puedes leer. Dice por aquí. Jeremy, eres un extraordinario, empático e increíble. Te deseo todo el éxito del mundo en todo lo que te propongas. Gracias por ser parte de mi vida y de todas las personas que tienen el honor de conocerte. Con toda mi admiración, Joyce. Gracias. Muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, Jeremy. Hoy vamos a cantar en inglés. Más o menos. Tú hablas inglés, yo también. ¿Ah, sí? Sigue en mí. Sigue en mí. ¿Cómo se llama la canción? Tears in Heaven. A lo que doy dedicado a mi mamá, que falleció de cáncer. Y de verdad, quiero darle todo el apoyo a todo aquello que han batallado cáncer. Tengo un amiguito que se llama Gino, que él también es paciente de cáncer, sobreviviente. Le di una pela. Y un estudiante mío de artes marciales también. Perfecto. Los felicito por su trabajo. Gracias. Vamos a cantar. Señoras y señores, primer participante de esta noche en el Open Talent Show. Luego que terminen los tres, usted decide quién pasa la próxima ronda. Y ahora con ustedes, Jeremy Rook. If I saw you in Heaven, would it be the same? If I saw you in Heaven, I must be strong and carry on. Cause I know, I don't belong, here in Heaven. Tú sabrás quién soy, si te veo en el cielo, y pa' dónde voy. Si te veo en el cielo, fuerte seré, aquí me quedaré, porque sé, un día estaré en el cielo. And times can bring you down, times can bend your knees. Fuerte la plaza para Jeremy, gracias Jeremy. Pasa su posición. Y ahora seguimos con el próximo participante, que él tiene 20 años. Es de Aguadilla. Él se llama Elisamuel Rosario. A nuestros amigos, tienen que esperar. Ya me invito a abrirme las votaciones cuando terminen los tres participantes. Pero ya está preparado con nosotros, señoras y señores, Elisamuel Rosario, que tiene 20 años y viene desde Aguadilla. Es asistente de gerente de una pizzería. Y es un líder de jóvenes en la iglesia. Le gusta cantar y actuar. Y sus parientes lo motivaron a venir para acá. Elisamuel, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú? Buenas, buenas noches. Usted es gerente de una pizzería. Sí. Usted es el que da ahí y dice qué va aquí, qué va acá. Vamos a darle rapidito. Así es, Mito. Yo todavía estoy en aprendizaje, pero vamos a ir con calma, pero a pasos firmes. Perfecto. Mire, yo tengo una carta para usted, Elisamuel. También. Sí, también. Porque nosotros nos encargamos, pues, que usted no lo sepa, de alguien que, familiar o cerca de usted, que nos dé una cartita para usted en vivo. ¿Quién es Glenda? Mi adorada madre. ¿Está aquí con nosotros? Sí. Levanta la mano, mamá. A tu mamá. Muy bien. Perfecto. Elisamuela, adelante. Mami, si no la entiendo en los nervios, sabe, ya tú sabes. Te amo. Sabes que te traje a los siete años a Telemundo para competir en la BuzzKids, correcto. Y no se dio. Dios tiene planes para cada cosa. Pero hoy, después de tanto tiempo, se presenta esta oportunidad en Telemundo. Puerto Rico, gana. Voy a ti, te amo, eres especial. Aquí estamos apoyándote. Tu mamá, papá y amigo. Los amo. Eso es. Su mamá siempre está, por lo que escuché, siempre lo está apoyando desde chiquito. Así es. Hizo la fila acá para competir acá en la Buzz. Sí, exacto. Desde temprano, yo creo que eran las ocho, y todavía eran las cinco de la tarde y todavía nosotros no... ¿Cuántos años usted tenía? Siete. ¿Siete años? ¿Siete años? No estoy bien seguro, pero por ahí... Pero por ahí era bien pequeño. Sí. Y su mamá estuvo ahí con usted. Así es. Hacer esa fila... Y mi padre, ¿verdad? Déjame darle un poco de crédito que condujo hasta acá. Claro. Elisamuel, ¿preparado? Sí. Señoras y señores, Elisamuel Rosario, Cuerdas de Amor. Hay un versículo bíblico que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, Jehová nos libera. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Esta es mi seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levantan. El que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene y el que me levantan. El que me da paz, me da seguridad, de lo que vendrá. Papá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Siempre tienes el control, papá. Tearro 2022. Vengo ya.